Ay, Manuela Gómez, con cariño para ti, linda Dice la gente que siempre vivía cantando, alegre y triste por penas y mil recuerdos Enamorada del sol, de nubes blancas de abril y de un amor que partió Dicen que se fue buscando quien la quisiera, yo la miraba sufrir y ni lo notaba Yo hubiera dado por ti, toda mi vida y demás, y entero mi corazón Esta es mi ley gitana, mi bendita ley gitana La ilusión que tiene mi alma, de mirarte frente a frente Me fui tras de tus huellas, caminé por todo el mundo No sabías que yo te amaba, y no pude detenerte Brisa, decile que todavía la quiero Que desde que ya no está, no siento el aire Brisa, contale que ha sido tanto tiempo Que vivo detrás de ti, detrás de nadie Ay, 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 si vuelve Búscame, búscame y me encontrarás Por favor, búscame, búscame y me encontrarás Alfonso Timpera Y Julio César Garbis, los amigos de siempre Dicen que estuvo llorando y sin despedirse En su equipaje, en su equipaje quedaron sus ilusiones Solo en sus manos llevo, un crucifijo que ayer Su madre le regaló Esta es mi ley gitana, mi bendita ley gitana Es buscarte por el mundo Y esperarte siempre, siempre Brisa, decile que todavía la quiero Que desde que ya no está, no siento el aire Brisa, contale que ha sido tanto tiempo Que vivo detrás de ti, detrás de nadie Ay, 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 si vuelves Búscame, búscame y me encontrarás Por favor, búscame, búscame y me encontrarás Si vuelves, búscame, búscame y me encontrarás Por favor, búscame, búscame y me encontrarás Si vuelves, búscame y me encontrarás